Música Mi nombre es Hulda Abril Sánchez Martínez Estudio la licenciatura de gastronomía en la facultad de enología y gastronomía en Ensenada Y bueno me voy a ir a intercambio hacia España a Palmas de Gran Canaria, la universidad A turismo con la ayuda de la beca A Para personas que estudiantes como nosotros la verdad es una gran oportunidad Porque nos permite poder realizar el intercambio Ya que no contamos con los recursos suficientes Realmente es un gran apoyo mínimo lo que sea Pero realmente contribuye a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo Y pues posiblemente nosotros poder seguir ayudando a otros estudiantes A que se puedan ir de intercambio próximamente Mi nombre completo es Aran Adrián Iri de Pons Soy de la facultad de administración de empresas en Campus Mexicali Y voy a ir a España a Santiago de Compostela Estoy muy agradecido de que la gente se preocupe por apoyar a los alumnos A que cumplan sus sueños y sus metas Con este gran incentivo nosotros podemos fomentar el crecimiento personal de nuestra formación Y poder seguir avanzando en nuestros estudios Mi nombre es Karen Alicia Maldonado Hernández Yo estudio Negocios Internacionales en Mexicali Y voy para Argentina Muy bien la verdad estoy muy agradecida por este apoyo Gracias a la beca ALAS voy a poder realizar una aventura, un sueño hecho realidad Mi nombre es Alma Ocampo, estoy en la facultad de Derecho, licenciatura en Derecho Y estoy muy agradecida por el apoyo que me han brindado con brindando acceso con una computadora Mi nombre es Nora, estoy en la carrera de Contrabilidad en Guadalajara Rosarito Y me siento muy bien a ser licenciada por esta beca Porque es un gran idea para poder utilizar la carrera Mi nombre es José Ramón García Figueroa Soy alumno de la facultad de Ciencias Administrativas en el Campus Mexicali Voy a Zaragoza, España Y estoy muy feliz y agradecido por el intercambio que me está brindando la UADC Así como el apoyo económico que me está dando la Fundación UADC Y mi principal objetivo allá es globalizarme Y gracias a la beca me está cortando mucho el camino